Estamos con un problema de inseguridad, que tenemos robos en los domicilios, mucha gente circulando por la calle, a altas horas de la noche, han abierto puertas de auto, han robado motos. ¿Este problema se ha acrecentado en los últimos tiempos? Este problema se ha acrecentado en los últimos tiempos. Como verás, tenemos mucho descampado, con yuyos muy altos, pese a que la municipalidad ha limpiado un poco algunos terrenos, pero nos queda este, acá al lado de la placita, que es donde da el patio del geriátrico, y es como que es tierra de nadie. Teníamos unas lagunas que la municipalidad las arregló, porque si nosotros llamamos al comando, ni las camionetas yo creo que pueden pasar, eso ya fue arreglado por la municipalidad. Pero lo mismo, seguimos con la inseguridad y el paso de gente permanentemente. ¿Este barrio era un sitio tranquilo, se puede decir, anteriormente? Sí, los chicos jugaban en la calle, se criaron jugando, andando en bicicleta, trepando los árboles, haciendo amistades que le duran hasta el día de hoy. Y ahora te da miedo salir a la calle, espías por la ventanita, si alguien toca el timbre, te metés rejas, alarma, con el costo que eso trae aparejado, ¿viste? Y el temor ese de encerrarte a las nueve y media de la noche, o a las nueve de la noche se cae el sol, se oscurece, y nos metemos adentro, ¿viste? Y nos avisamos, gracias a Dios, tenemos una especie de red de vecinos, si se quiere, un grupo y otro grupo más, en donde nos vamos avisando. No estamos demasiado lejos del comando. Si ustedes llaman a la policía, ¿hay inmediatez en la respuesta? Eso es relativo, algunas veces sí responden y otras no, depende, porque no hay una disponibilidad de móviles que siempre estén en las inmediaciones, así que eso es medio esporádico. ¿Están todos preocupados? Sí, por supuesto, sí, muy preocupados, sí, sí. Sí, porque es un barrio incluso de, hay mucha gente mayor, este, y la gente mayor es la que más miedo tiene, es la que más desprotegida está, ya lo ves, entrar a un geriátrico, ¿dónde qué puede haber? Personas enfermas y los que la atienden son casi todas mujeres, o sea, y acá no hay horario, ¿eh? No, es a la mañana, a la siesta, a la noche, en todo momento, en todo momento. ¿Notan que hay gente de otros sectores que circula por el barrio de manera sospechosa, más allá del tránsito normal? Sí, hay gente, se ve gente que uno no conoce, este, y bueno, y también en el mismo barrio hay gente que... medio dañina, entonces, es terrible lo que estamos viviendo, te vas a la mañana, mi hija entra a trabajar a las cinco y media, tengo que levantar a mi nieta, llevarla y volverla a traer, por las dudas que entre alguien, entonces, viste, no se puede, no sé qué hacer, cómo hacer con la policía. Muchas veces la hemos llamado y no te contestan, sí, está bien, están en otros lugares, pero bueno, cuando vienen ya no están más. Los vecinos en general van buscando algún tipo de protección, hablaban recién de rejas, alarmas. Sí, rejas, alarmas, cámaras, uno trata de tener todas las precauciones, pero a veces nos superan, porque uno está con miedo, porque te vas y no sabes, te decís que tenemos un grupo de vecinos, un WhatsApp, entonces nos avisamos entre nosotros, si vemos a alguien, es protección entre nosotros. Yo las veces que he llamado a la policía, ha venido lo que ha podido, porque todos sabemos que tienen una gran demanda, pero también es imposible a veces poder buscarlos en donde se esconden, porque los otros días como ser eran las tres de la mañana y nosotros veíamos que corrían en la calle, porque los vemos, y vino la policía y que con los yuyales se esconden, es imposible que los puedan, no podían pasar, como dijo Miriam, por la calle, que estaba con pozos, con agua. Así que bueno, sí, uno trata, pero te supera la situación. Acá estamos desprotegidos por todo. Los jueces, la policía, a mí me han robado un montón de veces, y bueno, yo lo agarré a los choros, vino la policía, los llevamos presos. Yo estuve tres horas y media en la policía para que me tomaran la denuncia. Bueno, me tomaron la denuncia el otro día, los tipos estaban de nuevo en la calle. Entonces, no tenemos ningún tipo de seguridad de nada, de nada. Yo estoy en la comisión de la vecinal de acá del barrio. En enero robaron, se metieron nuevamente en el jardín, que es como moneda contable, digamos. El jardín, la vecinal, las herramientas desmantelaron el camión, desmantelaron el tractor, le robaron la batería, los cables, y al jardín se metieron, cortaron el ojo donde iba el candado y empujaron, empujaron la puerta hasta que la abrieron. Nos salvaron las alarmas que sonaron. Y después, bueno, casos, creo que ya deben haber contado mucho, no quiero ser reiterativa, pero estamos llenos de casos continuamente. Y bueno, con las áreas que trabajamos, que por ahí, bueno, estábamos con el tema de iluminación, ya está un poco bastante más iluminado el sector. Es lo que pedimos, el tema de los yuyos, las calles. Y ya vemos el miedo que tiene cada vecino y ya no sabe cómo más resguardarse de todas estas situaciones.